Juan Grabois Siniestro, preso lo quiero a Grabois ¿Me escuchás Grabois? Preso te quiero ¿Cristina de Quir? ¿Por qué te quiero preso? Porque usurpás, cortás calle y esto está prohibido por la constitución Cuando la gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad se convierte en una sociedad de saqueadores entonces el destino de este país es la ruina entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas separar el país entre los vagos parásitos que viven de los que nos rompemos el traste laburando y los que laburamos vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta ¿Vos cobras un plan o no cobras? Sí, qué bien, qué no voy a cobrar, ya cobro ¿Cuánto cobras? 12 pesos ¿12 mil pesos? Sí ¿Y qué pasa si no venís hoy? Si no vengan no me pagan, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos por una organización de Pontevedra Ok, ¿y vos todos los meses cobras cuánto? 12 mil pesos ¿Y si vos lo vas a la marcha, qué pasa? Y si no voy a la marcha, no puedo cobrar, te suspenden y te dan de baja, o sea, vos tenés un alta ¿Vos tenés que firmar cada vez que vas a la marcha? Claro, claro, tenés que estar presente, si no estás presente te va, o sea, te dan de baja, ¿entendés? Sí, uno tiene familia, tiene hijos, tiene que venir Nosotros recibimos una ayuda de la persona que a nosotros nos quiere ayudar, nosotros nos somos necesitados, necesitamos trabajo y cada uno, cada uno, nosotros estamos desocupados No hay un plan de, o sea, de trabajo, nada, ¿viste? El gobierno dónde está, ¿viste? Alberto Fernández siempre habla, le dice, lo hacemos la segunda y siempre nosotros queremos... Que sea de cualquier intendente, de cualquier plan, de donde sea, que nos den trabajo legalmente No queremos venir a tirar piedra, a quemar goma, a lastimar a nadie, nosotros no queremos hacer lastimado por la policía ni nada Nosotros lo que queremos es un trabajo digno, como tiene que ser, y que nos reconozcan como buena persona Y un trabajo en blanco Contar a la gente que vino es la asistencia Con esto usted reafirma la asistencia de la gente Sí, de la persona Cada número responde a un apellido Sí, responde a un apellido y queda después como que se quedaron a la marcha, cumplieron con la asistencia Cumplieron con lo que tenían, es la exigencia que le piden Sí, exacto ¿Esto es una organización? Es una organización, sí OCR ¿Cuál, perdón? OCR OCR, ¿qué significa esa sigla? No sé Organización clarsista revolucionaria ¿Y de dónde son? ¿De qué son? De Moreno De Moreno, de Morón No, sigan la bandera ¿No sigan la bandera? No sigan la bandera, no sigan nadie ¿Todavía no se pueden ir? No ¿Cómo sigue esto? Cuando termina la bandera Esto de militar la pobreza que significa haber terminado en un plan social es inaceptable De hecho, no debería haber organizaciones sociales que manejen plata El plan social es a la persona que quedó fuera del sistema, punto O sea, no reniegan los planes sociales No, no, a ver, yo creo que el plan social es lo mínimo que tenés que dar a la persona Que quedó fuera de un sistema que destruye al país A otro tipo tiene que estar preso directamente Toda esta gente que estuvo ahí cobrando plata a pobres Cortando las calles, además, cosas que están prohibidas por la Constitución Es una patria planera, digamos Esto es, viola la Constitución y esto está penado por la ley penal Las pelotas voy a pedir Estado El Estado metete en el norte Perdón si te molesta Mi pija libertaria Perdón si te atraganta Mi pija libertaria Es lo que soy, aunque no te guste Para el bruto keynesiano y el que lo disfrute